o hacer mal, salvar la vida o matar, pero ellos guardaban silencio, Padre Santo. Mire que pregunta va, oremos en el nombre de Jesús, Padre, rogamos Señor que esta palabra pueda, Señor bendito, venir y tocar nuestros corazones, venir y hacernos entender lo que Tú tienes preparado para nosotros, Señor. Sabemos que hay una medida que tenemos que dar, Señor, y rogamos que el agua de Tu Palabra venga y nos riegue, mi Dios amado, para que al debido tiempo el crecimiento venga, Señor. Los frutos, Padre, anhelados y deseados frutos puedan venir. Ruego, Señor, que la gracia, la misericordia, el poder, la sabiduría Tuya vengan y nos guíen y nos instruyan en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén, hermanos, pueden tomar su lugar. Para poder entender un poquito más esto, yo quiero traer varios textos generales y tal vez los voy a leer así rapidito, solo para los que no lo saben, pero los puedan oír y para los que ya lo saben, pues que se les pueda refrescar un poco la memoria. El contexto de este texto que les leí está en Marcos capítulo 3, verso 3, y dice Y dijo al hombre que tenía la mano seca, era un hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Entonces le dijo, es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar, pero ellos guardaban silencio y mirándolos en torno, mirándolos en torno con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre extiende tu mano y él la extendió y su mano quedó sana. Ese es el primer texto, pero cuando está sucediendo esto, el Shabbat. Por cierto, Shabbat Shalom dicen, aleluya los judíos, los días viernes. Bueno, ahorita vamos a regresar con eso, pero quiero que vea otro pasaje bíblico también y solo voy a leerlo así rapidito para los que están escuchándome en la radio, para que sepan más o menos de qué queremos hablar hoy. En el libro de Lucas 13, 10 al 17, Lucas 13, 10 al 17, enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad, reprendemos en el nombre de Jesús todo espíritu de enfermedad, hermano, y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, aleluya, eres libre de tu enfermedad, verso 13, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero, oiga usted, verso 14, el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, oígalo usted, es que Dios mío, seis días hay en que se debe trabajar, en estos pues, venir y ser sanados y no en el día de reposo. Oígalo, como él no estaba enfermo, va. Pues sí, si él hubiera estado enfermo, hubieran dicho, sáneme hoy. Verso 15, entonces el Señor le respondió y le dijo, con mucho cariño, hipócrita, a veces dan ganas, ¿va usted? Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir estas cosas, se avergonzaban todos los adversarios, pero el pueblo se regocijaba por las cosas gloriosas hechas por él. Aleluya. Bueno, vamos ahí de volada, hermano. Les estoy leyendo esto solo para que pongamos un presente. Y luego en Lucas 14, 1, vámonos al siguiente texto bíblico, aconteció un día de reposo, otro Shabbat, hermano, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban, los fariseos, y aquí estaban delante de él un hidrópico. Dijimos el otro día que era alguien que tenía acumulación de líquidos en su cuerpo. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, es lícito sanar en el día del reposo. Un hidrópico es una persona que tiene mucha agua en sus piernas, hermano, y tiene lo que se le conoce como elefantismo, una pierna hinchada. Mas ellos callaron y él tomándole, le sanó y lo despidió. Y dirigiéndose a ellos les dijo, ¿Quién de vosotros si su asno o su güey cae en algún pozo, no lo saca inmediatamente, aunque sea en día de reposo? O sea, hermano, que a muchos les ofende que el beneficio lo reciba otro. Pero en este caso Jesús les está diciendo, este hombre hidrópico ha estado sufriendo con su pierna hinchada, tiene lo que le llaman elefantismo, ahora sí se le conoce a esto, tiene una pierna así súper hinchada y lo sanen en día de reposo y se enojan por eso. Pero si el güey de ustedes o el asno de ustedes cae en un pozo, a ese sí hay que irlo a sacar porque es tuyo. Y hermano, la hipocresía, la falta de sensibilidad al dolor ajeno, si es el güey tuyo, a ese sí juntos van y se ponen a decir, sacaremos a ese güey de la barranca, ¿verdad? Aleluya. Ahí sí rapidito. Como es tu güey, hay que irlo a sacar ahorita. Aunque sea Shabbat, no le hace pobrecito el güey. Y pobrecito yo, porque mañana no voy a tener güey para trabajar, así es que vamos. De la barranca sacaremos a ese güey, dicen todos y van. Pero si está enfermo el hombre, que se aguante hombre, que venga mañana. Hermano, nada más terrible que estar uno enfermo. Cuando a usted le duele algo, le duele, ¿verdad? No. Y de que te duele, te duele. Y queremos que nos curen ya. Ahora, la pregunta es, ¿es lícito hacer el bien en Shabbat? ¿Es lícito hacerlo bueno el día de reposo? Teníamos que entender un poquito más qué es el día de reposo, porque aquí para nosotros calidad domingo, decimos aleluya, viernecito, dicen algunos, gracias Cristo, aleluya, entran en aviamiento porque es payday y porque el sábado no trabajan, ¿verdad? No, usted no es así. Pero se ha preguntado usted, ¿por qué usted descansa sábados? ¿Y por qué descansa domingo? Gloria a Dios, ¿verdad? Bueno, primero es que usted descanse, por lo menos, por lo menos, dice la Biblia, que deberíamos de descansar un día. Mire cómo somos de flojo nosotros, porque descansamos dos y todavía nos quejamos, ¿verdad? Pero de acuerdo a la palabra del Señor en el libro de Éxodo, 28, dice, acuérdate, Éxodo 28, vamos a ver si lo tengo aquí. Ya. El Shabbat, le escribía yo aquí en nuestro calendario, es el Saturday. Mire usted cómo lo cambiaron. Saturday es el día de Saturno, reprendemos, ¿va usted? Aquí no celebramos a ningún planeta, hermano, nosotros no somos de los, de los que miran, de los astrólogos, que están viendo los astros para leerle a usted su suerte, ¿no? Reprendemos en el nombre de Jesús. En castellano se dice sábado, como usted y yo sabemos. En el libro de Éxodo 28, dice, acuérdate del sábado para santificarlo, o acuérdate del Shabbat para santificarlo. Seis días, oiga, Iglesia de Cristo, aleluya, je, seis días trabajarás y harás toda tu obra. Aquí nadie trabajamos seis días de agua, hermano. Yo por mucho tiempo trabajé seis días, hermano, y le daba duro y macizo, pero ya, gracias a Dios, ahora trabajo de corrido, aleluya. Algunos dicen, ¿qué calidad el pastor no trabaja? Bueno, ahorita entramos a ese punto. Pero el séptimo día es día de reposo para Jehová. El séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el Shabbat y lo santificó o el sábado y lo santificó. Gracias a la ley que Dios le dio a Moisés y al pueblo hebreo, nosotros, gracias a Dios, hoy en día y en todo el planeta tierra, en la mayoría de los casos, se descansa por lo menos un día. Y primero Dios, que usted, de sus labores cotidianas que usted realiza, por lo menos un día descansa, aleluya. Espero a Dios que no esté respondiendo e-mails aquí ahorita del trabajo usted, aleluya. Contrato nuevo, aleluya, gloria a Dios. Mire cómo hay de business. Dos de la mañana usted ahí se levanta todo sonámbulo a ver si ya cabe otro contrato, gloria. No, hermano, usted, no soy profeta ni le estoy deseando el mal, pero tenga cuidado. Nadie sabe para quién trabaja, dicen por ahí, aleluya. Tanto que trabaja, ¿para qué? Bueno, por lo menos un día debería usted decir time off. Empresa, off. Business, off. Esposa, no, no, esposa no off, aleluya. Algunos dicen, aleluya. marido off, te cocinas tú solo, mi amor. Pero no me cocinaste toda la semana, dice el marido, pues ahora es mi día de todos modos, dice, aleluya. Cuando nosotros no aprovechamos las bendiciones que Dios nos da, nos perdemos de una de una época de refrigerio que Dios nos quiere dar. Pero, el problema es de que como los humanos somos tan especialistas en, yo no quiero decirlo así para que no se oiga tan feo, pero arruinamos las cosas a veces, hermano. Señor dio el Shabbat, el día de descanso para que el hombre, el agricultor en aquellos tiempos, el carpintero, el herrero, hermano, el que fuera, tuviera un tiempo para adorar a Dios, para dejar sus funciones normales y dedicárselo a Dios. Qué alegre va, hermano. Es bonito esto. El día de reposo es necesario, su cuerpo y mi cuerpo necesitan reposo, pero el problema es de que en el tiempo de Jesús, este hermoso reposo que se había creado, esta idea que Dios la quiso transmitir, no hombre, los religiosos para eso y me curo con la sangre de Cristo, padre, y me deshago de toda religiosidad, yo no quiero ser religioso, padre, desprecio toda religiosidad en mí, pero los religiosos empezaron a traer leyes y dijeron, bueno, Shabbat dijo el Señor que no íbamos a hacer ninguna obra, aleluya, entonces nada vamos a hacer y cayeron en una tremenda en una tremenda quiero ver donde voy en una tremenda religiosidad que entre los trabajos hermano, mire, le voy a leer más o menos, prohibido totalmente hacer trabajos pesados en el Shabbat, mover los muebles de la casa, o sea, que no se le ocurra a la señora el día del Shabbat en una casa donde se celebra el Shabbat que vamos a reorganizar la casa mi amor, ya que hoy estás de flojo no fuiste a trabajar, aleluya, a mover los muebles ese sofá que tienes ahí no me gusta vamos a subirlo aleluya, mirar televisión era prohibido aleluya, mire usted en un día de Shabbat eso le pasa a la gente que celebra los que dicen que quieren judaizar que se vayan atendiendo las consecuencias los que se la llevan de que son cristianos mesiánicos aleluya, no saben a la que se están metiendo, si quieren guardar la ley la tienen que guardar dura y pareja aleluya, no es nada más venir aquí a hablarnos un castellano ahí hebraizado nada más porque la ley de Moshá dice el gran Yahvé y hermano ya la gente dice aleluya el pastor que bonito habla que palabrota las que saca será que está guardando toda la ley yo le recomendaría que analice lo que están estudiando porque algunos quieren judaizar y hermano ni aquí pa llegan siquiera aleluya bueno pero no me meto en esas broncas prohibido hacer en el Shabbat decían los los eruditos de aquellos tiempos ejercicios o actividades atléticas dijo uno ya sería de Dios puro sofá y pura cama aleluya algunos parece que así les gusta vivir ¿ve usted? leer correspondencia que tenga que ver con negocios comprar o vender eso está totalmente prohibido en el Shabbat montar un animal remar tocar algún instrumento musical prender o apagar luces eléctricas cualquier aparato eléctrico o sea que tiene que dejar radiación usted encendido de una vez como radio televisión cualquier tipo de computadoras algunos eruditos clasifican también aleluya aleluya bueno gracias hermano continúan hermano también dice con el ascensor manipular cualquier objeto cuyo uso sea prohibido en Shabbat tal y como herramientas equipos para escribir instrumentos máquinas de escribir oiga usted hasta donde se llegó en esto cayeron en una en una religiosidad tan grande que el Shabbat en lugar de ser un día de descanso un día de reposo un día de refreshment se convierte en una histeria en una ansiedad estoy desagradando al Señor ahorita porque voy a parpadear padre perdóname voy a parpadear padre santo no puedo ir al baño y echar el agua porque si echo el agua estoy trabajando hermano y en lugar de que sea día de descanso Dios mío que sucede si usted va al inodoro y no echa el agua hermano no cree que sería un problema y ahora en lugar de que el Shabbat sea un día de descanso se convierte en una carga y en lugar de que ahora los hermanos y que la gente que que están siendo expuestas a esta bendición que es el Shabbat lo que está sucediendo es de que se enojan porque no están haciendo lo bueno padre santo que triste es hermano caer en la religiosidad que triste es no poder entender el propósito de Dios entiendo que Dios quiere algo muy importante para nosotros perdón que si me voy por esa introducción pero Dios quiere que nosotros hagamos lo bueno si la pregunta la pregunta aquí es es lícito hacer lo bueno o lo malo en el Shabbat porque el resto de los días voy a ver para la pared ustedes se dedican a su business ustedes hacen las cosas que a ustedes les gusta lo que a ustedes les interesa lo que a ustedes les conviene lo que para ustedes es ganancia eso hacen ustedes durante seis días y el día Shabbat el día de descanso tampoco hacen nada bueno aleluya entonces ¿cuál es el propósito de la vida? yo más bien más bien creo que Dios nos está haciendo aquí ahora una una llamada de atención y diciéndonos es tiempo iglesia de que empecemos a hacer cosas buenas aleluya no cree usted que sería bueno hacer cosas buenas hermano porque a veces nos enfocamos tanto en nuestra propia conveniencia en nuestra propia en lo único que nos beneficia a nosotros y hoy quiero traerle algunos textos bíblicos para que podamos entender que es bueno Dios quiere que hagamos cosas buenas siempre hermano que paremos un momento de pensar en nuestra propia conveniencia yo sé que ustedes gracias a Dios son una iglesia que ya con los años se han ido y yo también me he ido educando a ir cambiando mi manera de pensar pero yo recuerdo cuando vine a Estados Unidos de América que vivía vivimos un tiempo con con algunos familiares y todos nuestro objetivo y nuestro propósito era ahorrar dinero para poder regresarnos a nuestro país es la idea de uno no no venimos así todos a este país hermano y entra uno en una etapa donde aleluya uno no come banano por no tirar la cáscara aleluya porque uno quiere ahorrar uno quiere hermano tratar de absorber la mayor cantidad de dinero porque esto me voy a llevar para mi país aleluya no dice así un hermano y se le olvida que Dios nos creó para hacer cosas buenas aleluya y cosas buenas que a Dios le agradan que nosotros hagamos y hoy quiero hablar de algunas cositas que son buenas hermano y que las deberíamos de hacer no solo en Shabbat porque ese era el problema que tenían estos muchachos ellos dijeron nosotros nosotros creo que tenemos la capacidad de hacer cosas buenas durante la semana pero no hacen entonces en Shabbat será que podemos hacer algo bueno bueno algo que deberíamos de hacer en Salmos Salmos 147 1 la palabra del Señor si usted me quiere acompañar y hoy va a tener que usted guiar no puedo conectarme va a tener que usted guiar su Biblia y sus redes cibernéticas para encontrar los textos porque por alguna razón no puedo conectarme pero dice Salmo 147 1 alabada Jehová aleluya porque es bueno cantar Salmos a nuestro Dios porque suave y hermosa es la alabanza aleluya hoy le cantamos al Señor hermanos aleluya alabada Jehová porque es bueno cantar Salmos a nuestro Dios una cosa buena que usted y yo podemos hacer en cualquier momento es cantarle a Dios yo le voy a suplicar a usted Iglesia de Cristo que vaya ejercitándose en la alabanza a Dios a mi me me urge aunque usted diga hermano pero yo canto bien feo canto como que fuera rana aleluya pues la rana también canta bonito entre las ranas tienen contes y ellas cantan a la orilla de un lago hermano cante alabe al Señor mire usted no sabe el poder que hay en la alabanza a Dios y es bueno alabar a Dios no espere que sea de domingo hermano para ver que canto trae el hermano ah ese está bonito ese voy a ver si lo canto no aprendase unos cantos y cántelos en el nombre del Señor hermano amén bueno otra cosa que es buena hacer porque voy a ir rápido hay varios puntos que son importantes para Dios y Dios quiere que nosotros los entendamos sacrificarle a Dios voluntariamente en Salmos 54 6 dice sacrifícale esto no lo han traído los hermanos maestros aleluya Dios los bendiga a los maestros algunos se meten en ayuno hasta por tres días para traer su verso que van a traer aquí el día el día de su enseñanza hermano conozco unos que me han dicho ay pastor me toca ayunar aleluya ayuna hijo le digo en el nombre si no es así no ayunas tú aleluya Salmos 54 6 dice voluntariamente sacrifica sacrificaré a ti alabaré tu nombre oh Jehová porque es bueno si sacrificar algo para Dios hermano y mire no me dejará mentir usted pero cuando hacemos un sacrificio para el Señor va que no se siente bonito hermanos se siente bonito no a ver los hermanos que fueron conmigo allá a West Virginia a traer unas torres se recuerdan que mal pasada de hambre nos dimos en esa oportunidad hermanos aleluya y luego nos atascamos allá hermano y que barbaridad yo creo que jamás he trabajado yo tantas horas de corrido en mi vida para nadie más que para la gloria del Señor pero como regresamos de ahí hermanos no regresamos gozosos no todos aleluya algunos decían yo renuncio pastor no hermano y luego todavía se nos quedó atascado el camión en la entrada va y gracias a Dios pudimos sacarlo fue la gloria y la misericordia de Dios pero ahí dice voluntariamente sacrificaré a ti alabaré tu nombre oh Jehová porque es bueno es bueno servirle a Dios sacrificar para Dios cuando usted trabaja para la obra de Dios cuando usted le hace un favor a un hermano de la iglesia usted está sacrificando para Dios no deje que la la frialdad por el abuso de algunos llegue a su vida hay necesidades verídicas dentro de la iglesia que se tienen que cumplir y que tenemos y que podemos ayudar hay necesidades verdaderas hay otras que no son muy verdaderas pero usted tiene que aprender a discernir y usted hágalo para la gloria del Señor amén porque hermano lastimosamente ese es un problema tan severo que hay porque uno de buena voluntad ayuda y colabora y contribuye y siempre está ayudando pero a veces se da cuenta que que algunos aprovechan y dice uno bueno yo seguiré colaborando y ayudando en el nombre del Señor aquí gracias no hay nadie por eso lo digo con libertad pero porque no le ayuda a los indigentes a veces en la calle porque usted sabe que puro cuento son a veces mira uno donde se paran los cuates esos a pedir dinero y uno de amable va y le da una botella de agua y por allá la tiran no hombre yo pisto quiero aleluya usted les compra una comida y dicen no comida no quiero yo quiero dinero ¿sabe por qué es eso? porque lo quieren para algo indebido entonces pero sacrifiquemosle a Dios voluntariamente cuando le traiga usted un sacrificio al Señor como nos enseñó nuestro hermano Adán tráigalo voluntariamente con amor para él ¿amén? bueno dejemos ahí entonces bueno para Dios no espere que sea domingo hermano no espere que sea sábado no espere que sea día de culto que calidad las hermanas que dicen vamos a llevar algo para pro radio fabuloso excelente pero hay necesidades que nosotros podemos ayudar podemos contribuir podemos colaborar ¿amén? bueno entre los hombres ¿cómo podemos nosotros? aquí pongale atención a esto porque esta es la línea horizontal la vertical con Dios a veces somos muy para Dios todo pero para los que están alrededor nuestro ¿qué hacemos? en el libro de Romanos 15.2 dice cada uno de nosotros agrade a su prójimo la lucha eso sería muy comprometedor si ahí se quedara va en lo que es bueno para edificación Romanos aleluya gracias hermano Romanos 15.2 mi obligación como hermano suyo que soy en Cristo es tratar de agradarle a usted aleluya pero no en todo usted puede decir hermano mire agrádeme vengame a cortar mi grama aleluya y yo le voy a decir claro que lo quiero agradar mucho a usted pero en que le edifica eso a usted y en que me edifica a mi en bíblicamente no mucho pero me gustaría que usted como pastor venga y me corte mi grama aleluya bueno déjeme le voy a le voy a orar al Señor y le voy a pedir que me dé la sabiduría y el entendimiento aleluya para hacerlo algún día porque eso no le edifica a usted mi trabajo es agradarle a usted en las cosas que edifican a Dios en las cosas que lo edifican a usted y me edifican a mí aleluya por ejemplo si usted me dice hermano cánteme un canto porque ese canto toca mi vida con mucho gusto vamos a cantarle uno aleluya o si de repente me dice hermano cállese ya no cante tan duro porque usted me está perturbando con esa voz tan fea que tiene bueno o si hermano aquí le tengo unos taponcitos póngaselos en sus oídos y ahí está pero yo tengo que en el nombre de Jesús tratar de agradarle a usted en las cosas que le edifican y usted me tiene que agradar a mí en las cosas que me edifican a mí a mí yo puedo hermano vivir una vida de bendición buena una vida agradable a Dios cuando yo estoy luchando por la edificación de la iglesia yo tengo como pastor tengo que empezar a cuidar un poco más las cosas como las digo y que digo porque será que todo lo que digo edifica será que todo lo que usted dice edifica aleluya será que todo lo que yo hago edifica y será que lo que usted hace edifica si viviéramos con esa regla hermano yo creo que avanzaríamos mucho más no cree usted pero como queremos hacer de la iglesia de Cristo un club de cuteness aleluya un club de amistad está bueno seamos cuates pero edifiquémonos que eso nos importa más o no es así hermano eso es lo que nos interesa a nosotros bueno en el nombre de Jesús estoy viendo que eso es lo que es bueno mire que usted me invite a comer a su casa calidad super pero si es solo para que chismeemos nada más así no se vale aleluya aquí gracias a Dios nunca ha sucedido eso yo por eso con alegría lo digo si para lo único que nos reunimos hermano es para hablar mal de la gente no así no vale así no así no trae cuenta esto hermano reprendamos eso si cada vez que hablamos por teléfono es solo para juzgar a otros mejor no hablemos no es así hermanos si vamos a hablar por teléfono largo y tendido y el teléfono termina bien caliente de tanto que pelamos a todo mundo aleluya bueno los únicos que quedan de pelar en la iglesia somos usted y yo así que colguemos ya amén bueno aquí gracias insisto eso no sucede pero ahora en primera de Timoteo sigamos con lo que sigue porque todavía hay varios puntos y yo quiero tocar la mayoría de ellos si puedo exhorto ante todo a que se hagan rogativas oiga oraciones es bueno hacer lo malo lo bueno en Shabbat es bueno hacerlo todos los días oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres Pablo nos está dando un consejo iglesia júntense y hagan rogativas oren traigan peticiones y acciones de gracias por todos los hombres cuando hacemos esto hermanos el día miércoles hemos designado para hacer esto venimos y oramos por la paz de Jerusalén oramos por el presidente oramos por el congreso oramos por los países latinoamericanos oramos por las necesidades de los hermanos y eso es lo que hacemos y Dios se glorifica en eso va oremos por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad porque esto es bueno y agradable de Dios nuestro salvador si en tu iglesia nunca oran por nadie nunca levantan un clamor por el país donde vives nunca interceden por la paz de Jerusalén para que se reúnen entonces hermanos para cumbiar y merenguear nada más aleluya para bachatear aleluya bachatea me dice el pastor no hombre que barbaridad a eso se reúnen aquí la Biblia me está diciendo a mi que nos tenemos que reunir para orar e interceder cuáles son tus necesidades mire sea pila a usted hermano a mi me llegan los hermanos que tienen fe traiga sus necesidades y póngalas delante de Dios yo tengo necesidades y las pongo delante de las manos de Dios y Dios se encarga de hacer la obra pero cuando usted está como llanero solitario allá usted solito luchando bueno dele duro y macizo porque duro y macizo le va a tener que dar pero cuando usted viene a la presencia del Señor Dios le va a responder hermano amén bueno aquí en la iglesia traemos las peticiones las rogativas oraciones acciones de gracias para que se sepan delante del Señor en el libro de Efesios un consejo para los que no les gusta trabajar aleluya el que hurtaba dice no hurte más sino que trabaje órale trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad aleluya para eso trabajamos hermano aleluya nuestro trabajo y nuestro objetivo nuestro propósito de ganar recursos económicos es para ayudar al que tiene necesidad si hay alguna necesidad nosotros que trabajamos y se supone que todos deberíamos de trabajar se supone alguien dice no mi esposa no trabaja y se queda con los montón de muchachitos en la casa claro está trabajando bastante también que usted no le pague es otra cosa pero de que trabaja trabaja la pobre doña ahí bueno vamos claros aquí hasta el momento hermano orar interceder hacer lo que le edifica al prójimo y ahora trabajar para compartir con el que no tiene el libro de romanos 1421 oiga usted las cosas que son buenas que no se mueven en la iglesia en estos tiempos y ahí tenemos que regresar a esta senda antigua hermano porque es necesaria romanos 1421 dice bueno no comer carne aleluya ahora alguien va a decir por eso soy vegetariano ya veo aleluya ni beber vino no si yo ya no chupo desde cuando dice alguien aleluya que bueno ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite déjeme le explico esto porque esto no está diciendo hermano ahora vamos a ir a pedir una hamburguesa de vegetales porque ya ve que aquí dice que es bueno no comer carne no no está hablando que si tu hermano aleluya no hombre que feo que le quiten uno su tibón hermano de vez en cuando cae bien un tibón aleluya ya le dio hambre a muchos aleluya apure ese pastor bueno amén vamos rápido pollo frito amén bueno es no comer carne ni beber vino mire usted que no son cosas elementales para el cuerpo humano en público hay cosas que usted hermano de repente frente a su hermano para que no tropiece ni se debilite no las haga no las hagamos mi libertad puede ser que se convierta en un tropiezo para alguien que pena hermano que vergüenza sería para mi que por mi libertad porque yo tengo libertad en el Señor usted tiene libertad también pero nada más que mi libertad que Dios me ha dado a mi no es para andarla presumiendo delante de todos y decirle mire hermano a mi que Dios a mi me perdona esta bueno si eso es lo que tu crees que Dios te perdone pero hazlo en tu área donde no te ven los que se pueden debilitar por tu culpa principalmente con los hermanos nuevos en la fe que vienen a la iglesia hermano y usted se le acerca no mire venir a la iglesia no es tan importante y la gente quiere venir a la iglesia porque para que es usted una piedra de estorbo aquí no hay nadie gracias a Dios pero como como usted se pone a llenarle la cabeza a alguien nuevo de sus libertades si el hermano está feliz así déjelo si él es feliz adorando y alabando a Dios como él lo alaba y lo adora porque usted es un envidioso y le mete dudas en su corazón y lo empieza a crear cizaña no sea gacho aleluya aquí no hay nadie pero hay gente que a eso se dedica nada más mira a alguien que está en el fuego del espíritu y se acerca y le dice así lloraba yo antes pero ya se me abrieron mis ojos el pastor solo cuentos es aleluya hijo de nombre hermano usted está comiendo carne en pocas palabras no sea carnal delante de los hermanos pues es cierto que es carnalón allá en su casa pero no sea tan carnal en la iglesia aleluya que no hay nadie gracias a Dios no sea tan hermano tan bebedor de vino es cierto que tiene libertad a mi me dio mucha tristeza porque yo veo y me da me da alegría y me da gozo porque eso le sirve a uno para ver en el nivel hasta el nivel que uno puede llegar pero que entre pastores se anden con chistes de doble sentido de homosexualidad a mi se me hace así como así están los pastores Padre Santo como estarán las ovejas o como viven ellos si un pastor no tiene la suficiente dignidad tal vez en la confianza de los años que van pasando las áreas de sus naturalezas caídas empiezan a fluir de nuevo hay que reprenderlas en el nombre de Jesús hermano dice la Biblia que esas cosas ni siquiera se deberían de mencionar no dice así la Biblia hermano dice las cosas que hacen algunos ni siquiera las deberíamos de mencionar nosotros hermano entonces bueno pidámosle a Dios que Dios nos ayude a no ser piedra de tropiezo para nadie amén hermanos ahí estamos ya varios puntitos importantes que aquí en la iglesia nosotros los tenemos que manejar cosas que te que te edifican a ti yo las voy a hacer para ti voy a tratar de agradarte en eso pero cosas que te debilitan yo no las voy a hacer delante de ti hermano si usted si usted no le gustan varias cosas cosas que lo pueden debilitar que los hermanos hacen no las haga hermano yo les he dicho y les he repetido hermanos por favor si alguna persona se enfría en la iglesia y se aparta cuando aparezca por favor de nuevo no le caigamos con con garrote aleluya usted cree que con una regañada que le va a dar a usted lo va a motivar más a venir a la iglesia menos le van a dar ganas de venir va a decir no ni por eso no voy va llegando el hermanito lo agarra a la oreja ya ve que bueno que ella regresó pase siéntese aleluya como crees que se va a sentir el pobre hermanito hermano si no ha venido déjelo el señor sabrá su trato que tiene que si ella no quiere venir déjela el señor se va a encargar de tratar con ella o no es así hermano si somos hijos de Dios Dios se va a encargar de tratar contigo y conmigo así que por favor hermanos si alguien se ausenta no sea usted piedra de tropiezo al contrario que bueno verte hemos estado orando por ti bienvenidos esta es tu casa aleluya si es verdad hermanos amén bueno a mi casi no me gusta irme a meter a la casa de nadie pero me tengo que meter en la casa de ustedes porque soy el pastor por lo menos bíblicamente hablando aleluya que de otra manera no me gustaría irme a meter tampoco si no me invitan aleluya pero en el libro de Efesios me voy a meter a nivel a nivel familiar la Biblia me habla a mi y me dice lo que es bueno ya vimos lo que es bueno entre hermanos ahora veamos lo que es bueno en la familia para que nos dejemos de cuentos y de boberías aleluya porque a veces dejamos que las boberías lleguen a la casa y con esas llegan el desrespeto también en Efesios 6 1 Efesios 6 1 dice hijos vea que no lo sabemos aleluya pero vea que no hacemos caso a veces dice hijos obedeced a vuestros padres en el Señor porque esto es bueno o esto es justo así dice la Biblia entonces la filosofía de que mis hijas mis hijas y yo somos buenos amigos aleluya somos buddies a veces le tengo que decir yo a mis hijas tranquilas yo no soy su compañerito de escuela mucha chill out dad no no nada que chill out dad que es eso yo no soy tu buddy de la escuela estás equivocada no no se deje que le falten el respeto porque usted entre más va dejándose que le falten el respeto hermano se va perdiendo la comunión y el orden bíblico que hay no sé si me explico lo que le digo hermano momento somos amigos en el Señor somos hermanos en Cristo porque mis hijas son mis hermanas en Cristo también conmigo pero yo soy el papá de esta casa I am the dad of this house aleluya a mi me tienen que respetar aleluya es cierto que si si juego si les cuento chistes hermano que esto que el otro pero no yo sigo siendo el papá y las las órdenes del papá dice ahí obedeced a vuestros padres en el Señor todos los días no solo cuando venimos a la iglesia aquí en la iglesia vienen sujetos todos aleluya ni en la iglesia son sujetos mucho menos en la casa hermano como será bueno ahora y es su trabajo y el mío esto es bueno hacerlo mantener la casa en orden ahora en Timoteo se nos da otra palabra es bueno hacer el bien en Shabbat si es bueno hacerlo en Shabbat y todos los días pero si alguna viuda tiene hijos o nietos que aprendan primera de Timoteo 5 4 estos primero a mostrar piedad con su propia familia y a recompensar a sus padres porque esto es agradable o en otras versiones dice bueno delante de Dios cuando usted le instruye y primero Dios usted ya ha recompensado a sus padres hermanos aleluya usted tiene su papá y su mamá todavía por ahí usted los recompensa aleluya usted les ha dado algo por lo menos porque le dieron la vida aleluya y lo cuidaron y le dieron de comer cuando usted era niño usted ya algo le dio a sus padres por lo menos no puros jerex nada más no aleluya puras decepciones y tristezas no reprendo en el nombre de Jesús puros dolores de cabeza no va si usted no lo ha hecho yo le suplico y le ruego que tome un momento para dice ahí mire recompensar 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 a sus padres ¿cuántas veces te dieron de comer tus padres hermano? ¿cuántos pares de zapatos te compraron? ¿cuántas veces te llevaron al doctor? ¿cuántas veces? es tiempo ladies and gentlemen usted que me está viendo en la radio si nunca ha hecho nada por su papá o su mamá es tiempo de que haga algo porque eso es bueno delante del Señor y si usted no lo está haciendo se está perdiendo una gran bendición porque aquí dice la Biblia hermano que es agradable para Dios cuando un hijo le recompensa al papá algo usted le está haciendo un gran daño a sus hijos cuando usted no deja que sus hijos le den algo hermano y yo mi casa la gloria sea para el Señor y hablo con ejemplo porque el ejemplo está ahí bendito es el Señor ya mis hijitas que tienen su trabajito colaboran con la casa también y es que si fueran hijos varones hermanos ay Dios mío mire como los tendría yo yo creo que por eso Dios no me dio hijos varones a mi pero me van a dar nietos de seguro ya tengo planeado que les voy a enseñar los ins and outs aleluya estos van a ser pilas aleluya pero que pena que usted no aproveche la oportunidad yo le digo a mi esposa hijos si yo fuera la mamá yo estas las tendría aquí picando verduras y enseñándoles todo lo que una mujer sabe hacer para que el día de mañana cuando ellas crezcan hermanos sepan también ¿o no es así hermanas? aleluya y para que ellas les agradezcan después si digan le agradezco a mi mamá que me dejó picar esa verdura una vez que me enseñó a hacer el caldo de pata tan rico que hace aleluya con ese enamoró a mi papá aleluya pero si las hijas no agradecen instruyamos a nuestros hijos a que nos agradezcan porque eso le agrada a Dios no los forcemos ¿verdad? pero instruyamos y digámosles mi hija hay bendición para ti cuando tú le agradeces a tus padres lo que han hecho por ti no solo para el 10 de mayo aparecen unos ingratos ahí como una refrigeradora aleluya ma aleluya aquí le traigo su refri nada más que aquí están las letras para que las siga pagando aleluya desgracia ese es un desgraciado perdón ese desgraciado no tiene gracia ¿verdad? ese nombre ya ni la muela hermano para el día la madre le regala un set de ollas aleluya que gacho no hombre un viaje ahí algún lado aleluya unas vacaciones lejos del marido hay para que descanse la pobre señor el papá también su regalo hermano yo creo que se lo merece yo gracias a Dios bendito sea el nombre del señor que Dios me ha bendecido con mis hijas y mis hijos en la fe también pero eso le agrada a Dios que está esperando que sea el día de las madres que sea navidad aleluya pero que no sepa el pastor porque no hay que dar regalos en navidad ni dar regalos en navidad y no dar regalos nunca gacho está esperando que sea el aniversario para comer a la señora ¿y quién le dice usted que va a durar un año más pues aleluya con esa carita que tiene padre santo no estoy viendo a nadie aleluya cuando ya estemos viejitos mi amor te voy a llevar a pasear dice ¿y a dónde me vas a llevar ingrato? no hermano lo bueno hay que hacerlo hoy hoy es bueno es lícito hacer el bien en sábado como quien dice sean gachos hombre el bien hay que hacerlo todos los días con mayor razón el sábado con mayor razón hoy que usted sale santificado de aquí y se lleva a su montón de muchachitos al restaurante y comen y dejan un cochinero le estoy hablando a los de la radio hermano porque así los miro yo a mis hijos de las iglesias dejan un cochinero y como que pasó el huracán como se llama Dorian aleluya y cuando se van ni un peso dejan dos dólares de propina are you kidding me usted sabe que esa mesera está ganando el salario mínimo menos del salario mínimo está ganando y usted le deja un peso dos pesos de propina y todavía hace como me hacían a mí unos cuando yo era mesero unos santos que llegaban no voy a decir de dónde eran pero con sus trajes así bonitos como el mío oh thank you jesus oh yes lord i feel your presence oh thank you father hermano se daban la gran artillada hey my coffee is too cold man bring me more coffee hey my more sal y a la hora de dar propina no daban ni un solo centavo hermano que vergüenza hermano usted no es cristiano así verdad nosotros tenemos que ser gente generosa que hace el bien siempre hermano ahí dice la palabra del señor hermano que tenemos que aprender a honrar a nuestros padres que bonito sería que lindo sería que nuestra raza hispana aprendiera a honrar a sus papás no solo para el día de la madre aleluya no solo para el día del padre si es que bien le va el tata va usted y de ahí para lo único que lo llaman es dad can I borrow you twenty dollars dad aleluya I don't have money dad I'm broke aleluya que consuelo solo para eso sirve el tata va bueno ay Dios mío ayúdame padre porque aquí es donde tengo que entrar así caminando sobre eggshells dicen en inglés sobre cáscaras de huevo con mucho cuidado hermano en el libro de Efesios oiga lo que se ha perdido en la iglesia es bueno hacerlo bueno en sábado es bueno hacerlo bueno el bien en sábado o hacer el mal Efesios 5 3 dice en todo caso estoy resumiendo esto nada más porque no quiero sonar como cassette rayado pero como disco rayado pero el matrimonio es elemental en todo caso cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido aleluya respete a su marido ¿sabe usted por qué tantas dificultades en la familia de todas las etnias porque no se hace lo bueno en el matrimonio yo le doy gracias a Dios por este programa que podemos transmitir aquí en Radio Sion que se llama Enfoque a la Familia se nos instruye del matrimonio de una forma práctica cositas pequeñas que nos pueden servir mente como cuando esté hablando con su esposo con su esposa ponga el teléfono a un lado y mírense a los ojos con su mujer aleluya sí cuando hable con sus hijos tome un momento para ponerles atención son cosas necesarias son cosas necesarias pero aquí en esta palabra nos está diciendo a nosotros que el hombre tiene que amar a su mujer y la mujer tiene que respetar a su marido a mí no me gusta hablar mal de nadie y usted nunca me ha oído en este púlpito estar degradando a hombres de Dios y mucho menos por nombre y cosas semejantes pero yo he visto iglesias y he estado en iglesias donde la mujer del pastor degrada y humilla a su marido que es el pastor de la iglesia y lo trata con desprecio y lo trata con desrespeto yo lo he visto y veo el colapso ministerial que tienen ellos después ¿por qué razón? porque lo bueno que deberían de hacer en este caso es que la mujer respete a su marido no se está logrando y obviamente estoy seguro que la mujer no respeta a su marido porque él de seguro no la ama ya perdió el respeto de ella usted y yo tenemos un compromiso como matrimonios que somos los matrimonios de la iglesia a mantener este orden ministerial mire ahí en la intimidad ahí ustedes en su cuarto no se como le harán aleluya ni me interesa saber tampoco aleluya pero por lo menos delante de sus hijos y delante de la iglesia que haya ese respeto porque yo he oído niñas aún niñas que degradan a su papá porque la nana degrada al papá también se burlan del papá porque la mamá se burla del marido y tal vez ellas porque tienen un coeficiente intelectual o por lo menos tienen un título y su marido no lo tiene o ganan más dinero ellas que su marido piensan que pueden degradar devaluar humillar al tipo que está ahí te guste o no te guste ahora es tu marido y lo tienes que respetar dirá la señora pero es bien bruto pastor pues yo no te lo busqué tú te lo buscaste sola aleluya ahora peleate con la biblia ahora ahora lo tienes que respetar mándalo a la escuela dale un curso intensivo de algo ponle un tutor aunque sea pero si está muy lento ese tipo en el nombre del señor tienes que respetarlo anyways o no es así hermano pero como este orden se pierde lo ideal lo elemental lo deseable es de que aquí y en China aleluya la mujer respete al marido y el marido ame a la mujer eso es lo ideal lo que se espera que la iglesia de Cristo refleje hermanos y hermanas esto hablábamos con los hermanos disipuladores el día el día de la clase de que nos sirve un ministerio despampanante y glorioso y el pastor y la esposa del pastor peleados y divorciados hello como le llamaríamos a eso hermano yo pienso que es un fracaso no cree usted o no yo digo que es un fracaso perdón si yo lo digo así pero yo considero que es un fracaso si si el el ministerio que tiene que ser guiado por un hombre con una ayuda idónea yo sé que todos tenemos problemas y tal vez por eso algunos no no puedan ser ministros pero pero el ministro debería de tener su ayuda idónea a su lado que lo apoya y que lo y que lo hermano que que está con él 100% debería de ser así o no si el pastor si su oveja número uno no es su esposa yo tengo un par de dudas hermano no sé no sé usted yo y yo me cubro con la sangre de cristo pero el día que el día que yo no pueda servir de esa forma mejor me quito de lugar hermano de verdad se los digo puede un un hombre que que fracasó matrimonialmente a menos de que si su esposa lo traicionó hablábamos pero si su esposa lo traicionó porque lo traicionó por buen hombre por por cumplidor lo traicionó porque porque lo traicionó o que le va a decir fue una noche de locas una noche de copas no eso no no se vale por eso hermanos hijos amados mire este misterio que Dios nos ha dado lo más imposible que hay es el matrimonio sin cristo pero con cristo aleluya es la la gloriosa manifestación del reino de Dios instituido en la tierra por eso alguien dijo aleluya el matrimonio es lo más cercano entre el cielo o el infierno aleluya no se entiende hermanos o si se entiende o en tu casa tienes el cielo un rinconcito en el cielo aleluya o tienes a la gran diabla viviendo ahí contigo aleluya depende de ustedes como lo quieran hacer yo quiero hacer de mi casa un rinconcito en el cielo un rinconcito en el cielo pero como lo logramos bueno todos los días no solo el domingo aquí para que el pastor nos mire juntos vení dame la mano no seas gacha porque si no nos llaman al cuartito aleluya aquí en la iglesia para que digan los hermanos que si estamos bien todavía aunque sea un besito dame en el cachete te lo doy pero me das 200 dólares aleluya en 150 no me lo dejas aleluya vaya pues pero rapidito le dice la señora aleluya no hermano así no se vale este misterio del matrimonio si lo podemos vivir como Cristo lo estableció estamos haciendo lo bueno no solo en sábado todos los días hermano que lindo que estemos aquí hermano y adoremos y glorifiquemos a Dios pero que feo no tener paz en el hogar y es lícito hacerlo bueno en sábado no solo en sábado todos los días Chavo todos los días y los hipócritas se enojan y dicen pero como para que lo curan en sábado que venga otro día lo primero es que otro día no hay sinagoga señor hipócrita tremendo hipócrita le dijo Jesús lo primero es que el scroll se abre una vez a la semana en este lugar lo segundo es que el momento está aquí para que esperamos otro momento que estás esperando para hacer el bien si en tu mano está hacer el bien hazlo hoy en el nombre de Jesús si Dios te ha dado la facultad de hacer el bien y Dios me ha dado la facultad de hacer el bien ahora ojo ojo porque usted no es la cruz roja de la iglesia aleluya algunos ya piensan que son los los de cipiar de la iglesia aleluya no no tranquilo deje que el espíritu obre que Dios le dé paz a usted Dios está tratando con algunas personas a veces y uno va de chute a meterse hermano a arruinar la obra que Dios tiene si Dios le llamó a usted y las cosas se dan para que usted obre obre en el nombre de Jesús amén porque porque algunos crean la necesidad a mí me llega Jesús hermano porque él no andaba no andaba creando la necesidad va que Jesús no crea la necesidad precioso Jesús él mira donde está la necesidad y la necesidad que se acerca él la suple y la cumple hermano aleluya por eso yo no creo hermano no creo y usted no me mira a mí que me ando metiendo ahí entre las sillas aleluya muéstrame padre a quien le pongo las manos para desanchamucarlo ahorita no hermano cuando Dios quiere dar algo perdón usted tiene que ser pilas y y venir a buscarlo porque le corresponde a usted dar un paso de fe si usted lee en la palabra de Dios se va a dar cuenta que papa pelada no hubo para nadie hermano muy genérica la expresión papa pelada la papa pelada no hermano a que venga el señor aquí que me sane no la mujer estaba necesitada Jesús la está viendo y me imagino hermano dice estoy amolada estoy mal 18 años con esto quien puede apiadarse de mi I can do it for you aleluya hija de Abraham tengo que regresar al matrimonio nosotros como seres humanos voy a hablar en mi postura como hombre aunque las mujeres también obviamente pero los hombres los varones hemos sido mal educados referente al misterio del matrimonio nuestros padres no lucharon un día pero aleluya nuestros padres fueron instruidos por la televisión blanco y negro con los tremendos charros fumadores chupadores mujeriegos enamorando a la rosita la lupita la maría la no se quien y así crecieron ellos pensando que esa era la proyección nosotros como jóvenes que crecimos en nuestra época los cantantes y los actores de aquella época nos instruyeron también y crecimos con la mentalidad de gris aleluya y las mentalidades de las series que mirábamos pensando que la vida matrimonial es eso luego vinieron los programas televisivos que arruinaron la figura del hombre y se encargaron de traducirnos lo muy claro y los denuncio públicamente y no me importa lo que piensen pero muchos hombres crecieron con la mentalidad de que ellos son homero sipson hermanos y así crecieron muchos y algunos como que les queda así porque porque los programaron así los programaron así y están metidos en ese círculo otros nos divertíamos viendo las tonterías que sacaban en un programa que se llamaba Mary with Children el primero dice usted nunca lo mira degradando el matrimonio degradando al hombre haciendo ver a la mujer como que es un objeto sexual a los hijos como que son unos losers big time y pensamos que esa es la cultura y ahora nuestros hijos están siendo influenciados por las nuevas basuras que se miran en la televisión y nosotros lo permitimos porque no podemos cerrarle sus ojos a ellos a la realidad del mundo pero si podemos darles el filtro que se llama la palabra de Dios que es hacer las cosas buenas y las cosas buenas es que el hombre tiene que amar a su esposa eso significa que tiene que haber matrimonio y la mujer tiene que respetar a su marido eso significa que tiene que tener un marido y que los hijos tienen que respetar a sus padres esa es la base del hogar pero nos gusta darle mil vueltas a esto buscarle las cinco patas al gato solo tiene cuatro ladies and gentlemen esa cosita extra que mira ahí es la cola aleluya algunos piensan que es la pata pero no solo tiene cuatro patas dejo la familia un ratito como voy de tiempo voy bien aleluya y termino con esto bueno un par de versitos más pero yo sé que algunos aquí no hay nadie pero si de repente usted que me escucha en la radio tiene problemas con su pastor yo le sugiero y le suplico mejor no estén pleitos con el pastor porque no va a ganar nadie en pleitos con el pastor va a ganar a menos obviamente de que si el pastor está quebrantando la ley la ley misma se va a encargar de ajusticiarlo a él pero en el libro de Hebreos capítulo 13 verso 17 creo que todos lo sabemos dice obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas Hebreos 13 17 como quien ha de dar cuenta permitirles que lo hagan con alegría aleluya no quejándose porque eso no sería provechoso para vosotros padre amado que Dios me ayude a mí a no andarme quejando de las ovejas hermano aleluya será que hay ovejas que me causan a mí motivos de queja a veces hermano no le estoy dando codazos al vecino aleluya por tu culpa el pastor tiene la barba blanca ya ya viste ya se está quedando pelón el pastor por tu culpa ya no te portes mal dice alguna no hermanos pero que triste triste es que uno como pastor se tenga que quejar de las ovejas hermano que Dios me ayude a no quejarme porque a veces estoy tentado a quejarme hermano y le pido a Dios y viene el Espíritu y me recuerda no no te quejes ha sido mal interpretado nada más ha sido mal entendido pero ya va a rectificar su camino vas a ver y si efectivamente lo hacen aleluya pero si usted me está viendo en la radio y usted trae pleito con el pastor mire yo le suplico y le ruego usted mejor haga las paces o búsquese una salida para otra iglesia mejor porque estar uno en pleito con el pastor eso no es aconsejable si usted no está de acuerdo con lo que el pastor predica con lo que el pastor enseña con lo que el pastor hace acérquese y dígale pastor mire estas cosas yo como que no las veo muy bien amén pues vamos a orarle a Dios y vamos a pedirle que Dios nos muestre bueno pero si usted no está dispuesto a sujetarse a lo que el pastor de la iglesia dice I don't I don't really get it aleluya esto es como ir a la escuela y está el maestro dando la clase y dice no a mi esta clase ni me gusta what are you doing there para que te metiste a estudiar eso entonces si bueno a ninguno le gusta la matemática pero tenemos que estudiar la anyways algunos si les gusta pero hay que estudiar pero en este caso la iglesia de Cristo usted tiene que identificarse con la visión ministerial usted tiene que hermano aceptar las instrucciones que son para su propio bien nos van a servir a todos pero cuando uno no se sujeta a la a la instrucción puede caer en el error bueno como ya gracias a Dios llegamos al final de la prédica y dejamos ahí lo del pastor porque yo sé que aquí puras ovejas obedientes sumisas aleluya hacendosas trabajadoras hay bendito es el Señor digan me aunque sea hermanos aleluya si me dicen ahú entonces me preocupa aleluya no amén puras ovejas así ya vemos aquí en esta iglesia hermanos amén y como pura gente ejemplar hay en este lugar gracias a Dios matrimonios ejemplares hermanos y hermanas tenemos matrimonios aquí que se les puede copiar algo bueno ver que cosas buenas han hecho para llegar a tan feliz matrimonio esperamos que sea así porque algunos presumen no se cuantos años de casado pero sería preguntarle si es feliz matrimonio a usted si porque no es lo mismo no es lo mismo estar aguantando una paliza a uno que estar uno gozoso en un lugar aleluya 25 años de feliz matrimonio los primeros fueron un poco rough pero ya ahorita ya le bajamos un poco gracias a Dios bendito Dios bueno en tercera de Juan y ya con esto nos vamos amado dice no imites lo malo y por cierto de esto estamos hablando en los disipulados ahora amado no imites lo malo sino lo bueno el que hace lo bueno es de Dios ya vimos que cosas son buenas hermanos si usted no se sujeta a su marido hermanita preciosa bella chula le voy a decir si quiere usted no está haciendo algo bueno y usted marido si usted trata mal a su mujer usted abusa de ella usted tampoco está haciendo algo bueno bueno dice pero el que hace lo malo no ha visto a Dios amado no imites lo malo sino lo bueno imite se vale imitar se vale si usted tiene una pregunta de verdad si quieren ustedes tanto en su matrimonio hermano pastor si amén aleluya o solo casaca nos está dando aquí frente a todos aleluya no así somos si no aquí están mis hijas que den fe pero como le hace usted para tener esa relación tan bonita con su esposa aleluya simple dejo que cristo venga y viva en medio nuestro no dejo que mis sentimientos que mis ideas que mis pensamientos tomen control sino que dejo que cristo tome control y veo a mi amada esposa como mi ayuda idónea como mi hermana en cristo como mi compañera y así es como la tengo que ver aleluya así es como deberíamos de ser y espero en Dios que de la misma forma ella me vea a mi también como el marido que Dios le dio como el padre de sus hijas entonces estas cosas no sirven imíte lo que sirve lo que no sirve deséchelo y imite lo bueno porque hacer lo bueno aleluya hacer el bien aleluya o lo bueno en sábado esto es de todos los días la semana pasada y hoy le tocó a mi hija y lo digo con confianza que no está aquí ahorita le toca levantarse tempranito ir a hacer sus clinicals le llaman que tiene que ir a hacer sus prácticas le dije que se quedara con su uniforme de enfermera para que se motiven algunos niños de aquí que vean de que un día un día ellas pueden ser enfermeras o doctoras también pero como se logra eso hermano escapándose de la escuela no haciendo su tarea desobeciendo a los padres no imita lo bueno imita lo bueno tú miras a los tremendos adoradores del señor que se levantan en el fuego del espíritu aquí pero como le hacen como le hicieron quien oró por ellos aleluya quien los ungió no es la práctica que ellos desarrollan como le hacen para para tocar un instrumento como lo tocan tienen que practicar o no el señor te va a dar habilidad pero tú tienes que practicar no vayas a ser como aquella que ponía su cuaderno debajo de la almohada decía padre ayúdame con estas clases hoy en el nombre de Jesús no estudiaba hermano acuéstate sobre el bajo si quieres toda la noche pero así no vas a aprender nada se viene a dormir aquí en el piano a ver si se le pega algo aleluya así no se va a pegar pero imite lo bueno imitemos lo bueno busque cosas que le pueden servir en su matrimonio cosas que le pueden servir con sus hijos para eso estamos en la iglesia de Cristo para imitar lo bueno tal vez usted esté imitando y ni cuenta se ha dado yo cierro mi biblia hermano y le pido a Dios que usted pueda recibir de parte del Señor esto es necesario hacerlo bueno todos los días a cada instante a cada momento no espere que sea Shabbat para hacerlo bueno no espere que sea un día especial para hacerlo bueno todos los días podemos hacer algo bueno les dejé un ejemplo breve porque hay un montón de ejemplos hay muchos pero los básicos yo traté de sacar los básicos para que usted mire lo elemental no haga cosas que no edifiquen en la iglesia no hagamos cosas que no edifican podemos sonreírnos podemos hacer chiste reírnos tener un momento feliz amén pero que sea para edificación en el matrimonio es elemental lo que les expliqué ya yo creo yo creo y confío en mi corazón que usted puede ver el ejemplo mire el ejemplo de la gente que no sigue las cosas bíblicas como les va yo le suplico a mi padre que está en los cielos que hoy salgamos de este lugar con un corazón dispuesto para ir a hacerlo bueno con mayor fuerza tanto aquí dentro de la iglesia como afuera hermanos amén en nombre del señor yo cierro mi biblia y me doy por bien enterado entonces y le pido a mi padre que está en los cielos que nos permita hacer lo bueno hagamos lo bueno eso va a marcar la diferencia eso nos va a enseñar a nosotros a poder tener una vida de bendición yo no quiero terminar este mensaje sin dar la oportunidad tal vez hay alguien que quiera entregarle su vida a Cristo por primera vez y si usted tiene ese deseo y ese anhelo incline su rostro ahí donde me está escuchando ahora y dígale padre ya estoy cansado de hacerlo malo señor he hecho lo malo todos estos años porque ahora entiendo que fue mal lo que hice y pido señor que cambies mi corazón yo quiero empezar a hacerlo bueno señor yo quiero hacerlo bueno padre yo quiero señor amado ser una persona señor bendito que pueda glorificarte y hacerlo bueno a cada instante gracias padre bendito te recibo como mi señor y mi salvador jesucristo y declaro que tú eres tú eres el hijo de dios y moriste por mí en esa cruz y resucitaste al tercer día y te recibo hoy como mi señor y suficiente salvador amén y ahora para ti iglesia de cristo si tú quieres orar conmigo y decirle señor muéstrame donde quieres que haga lo bueno por favor yo quiero poder hacerlo bueno para la gloria de tu nombre padre yo quiero hacerlo bueno señor que no sean mis pensamientos padre guíame tú aunque ahora yo aprendí varias cosas que son importantes padre pero yo no quiero ser un hipócrita señor amado juzgando a la gente que hace lo bueno padre si ellos están haciendo algo bueno señor ahí los voy a dejar como lo estén haciendo es problema de ellos señor ese es su su prerrogativa delante de ti esa es cuestión de ellos ellos creen que están haciendo lo bueno hay que lo hagan padre no es mi trabajo estarlos juzgando ni humillando pero yo voy a tratar de hacerlo bueno en mi casa ya me cansé de hacerlo malo yo quiero hacerlo bueno en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo Jesús padre que podamos ir a nuestros hogares a nuestras empresas a nuestras escuelas y hacerlo bueno padre pido señor que sanes toda herida padre que sanes todo dolor mi Dios en el nombre de Jesús pido mi Dios amado por favor que tengas misericordia de nosotros y nos ayudes padre bendito ayúdanos señor ayúdanos padre a no ser indiferentes a no ser insensibles a no ser padre bendito ciegos o hipócritas padre permítenos padre bendito en el nombre de Cristo poder hacerlo bueno y no caer en una mentalidad farisea padre porque eso es lo malo cuando ya hacemos cosas buenas caemos en un fariseísmo pensando que somos mejores que los demás perdóname padre porque yo he caído en fariseísmos a veces padre he sido fariseo señor pensando señor que soy mejor que otros no es así señor no es así padre te corresponde a ti mi Dios juzgar las cosas padre pero yo voy a hacer lo bueno para la gloria de tu nombre tú quisieras ponerte de pie hermano y levantar tus manos al señor y decirle usa mis manos para hacerlo bueno hay mucha necesidad allá afuera señor y hay tanta necesidad hay tantas familias que están despedazándose señor tanta ignorancia tanta falta de sabiduría padre tanta dureza de corazón allá afuera padre hombres que maltratan a sus mujeres maltratan a sus hijos no han entendido no han entendido no han comprendido padre el misterio del matrimonio mi Dios queremos ser padre bendito en tus manos esa herramienta que tú uses mi Dios no me dejes ser yo no quiero ser padre un desamorado mi Dios yo quiero mirar con tus ojos padre yo quiero sentir señor con tu corazón padre que yo pueda ver la necesidad gracias padre porque hemos avanzado yo sé que hemos avanzado como iglesia hemos avanzado pero hay mucho más todavía para alcanzar hermanos hay mucho más para recorrer es tiempo de dejar de enfocarnos tanto en nuestros intereses y dejar que los intereses del señor tomen control Jesús dijo no sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar en los negocios de papá ya le pongo un poquito tus negocios y deja que los negocios de papá tomen control gracias padre celestial gracias mi Dios y mi rey te pido señor que nos lleves con paz y bendición a nuestros hogares y podamos hacerlo bueno en nuestra casa comencemos en nuestra casa que nuestros hijos respeten a los padres enseñémosles el respeto a los mayores que los maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia un amor sincero algunos algunos las usan nada más como instrumento para hacer dinero como instrumento de placer como instrumento para sus propias conveniencias no señor que no seamos así mi Dios que las mujeres respeten a sus maridos que las respeten independientemente de lo ignorante que sea su esposo señor pido señor por el corazón de los hombres que me están oyendo padre que puedan ser hombres podamos ser hombres de valor señor en el nombre de Jesús gracias Jesús amado gracias Jesús anhelo conmocer el Espíritu Santo anhelo siempre estar cerca de ti más yo sé que he fallado tu presencia descuidado ven y limpia todo lo que hay en mí como una oración quieres levantar tus manos y decirle amén conmocer conmocer Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, para hacerlo bueno Señor, como fuente de agua viva. Sacia mi sed, llama de fuego, ven y purifícame, como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, un geme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed, llama de fuego, ven y purifícame. En nombre de Jesús yo quiero bendecir tu vida hermano, Padre yo te ruego Señor que nos bendigas en esta semana Padre. Yo sé Señor bendito que este es un llamado a nuestra conciencia, para aprender a hacer cosas buenas, mayores todavía. Yo sé que muchos de aquí hacen y hacemos cosas buenas, pero hay un nivel mayor todavía al que tenemos que llegar. Enseñanos Padre a poder hacer las cosas buenas que tú quieres que hagamos. Pero hay que comenzar en casa, pero no se quede en casa nada más, siga, haga el bien para un lado, para otro. Y la mejor manera es llevando palabra, orando por alguien, dándoles, mire muchas veces no es tanto el dinero, aunque es bueno a veces colaborar, pero la gente necesita una palabra de aliento. I know you can do it. Trust, God will do something for you today. Usted no sabe el poder que hay en esas palabras. My good Lord will provide for you, you will see. Aleluya. Y eso les abre la perspectiva y aprendan a confiar en Dios. No se haga usted el Dios de la gente. Es bueno que usted ayude, pero ayude con un bajo perfil para que no se vea que usted es el que está ahí. Usted solamente es la mano de Dios. Dios, es Dios usted y yo somos la mano nada más. Una mano. Mi mano hace la obra, pero no es la mano la que la está haciendo. Soy yo el que está tras la mano. Así usted y yo somos también. En el nombre de Jesús, Padre, declaramos libertad en esta hora para hacer cosas buenas. Así como le secaste, así como le sanaste la mano al que la tenía seca, Señor. Sanaste la mano del que estaba ahí, Señor, con su mano seca. Así pido en esta hora que nuestras manos se extiendan para hacerlo bueno. El que hurtaba dice no hurte más, sino trabaje para compartir con el que tiene necesidad. En el nombre de Jesús declaramos que nosotros somos esos, Padre, que vamos a compartir con los que tienen necesidad. Llévanos con paz, con bendición a nuestros hogares en esta hora. Bendice a cada familia por nombre, que tu amor, que la conionía, que la unidad esté en cada matrimonio, Padre. Porque es importante. Tú no vienes a buscar eruditos, ni vienes a buscar, Padre, profesionales del Evangelio. Vienes a buscar matrimonios que están en un orden bíblico. Y eso quiero ser yo, en mi casa. Un matrimonio bíblico, Padre. No vienes a buscar qué tan grande está mi iglesia, ni qué tantos miembros tengo, ni cuántas obras se ha abierto. Que es bueno y es importante. Pero más importante es qué tan unido está mi matrimonio, Señor. Para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre bendito. Llévanos con paz, con bendición a nuestros hogares. Pido, Señor, que haya una restauración matrimonial. Pido, Señor, que haya una reconciliación, una reestructuración, Padre. Que venga, Señor amado, un orden matrimonial, un orden familiar. Basta ya de la locura, de la locura en la que has vivido. Es tiempo de corregir y rectificar y volver a la senda original. Por esta razón dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y lo que unió Dios no lo separe el hombre. A simple, así es. Es el primer mandamiento. Es la primera profecía. Nosotros estamos aquí para cumplirla en el nombre de Jesús. Y para demostrar que en la gracia y la misericordia de Dios, el misterio del matrimonio se puede lograr. Para la gloria de tu nombre. Lo pedimos, Señor. Llévanos con shalom a nuestros hogares. Nos cubrimos con la sangre de Cristo. Pedimos, Señor amado, esa unidad matrimonial, esa unidad familiar en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Te juro con la sangre de Cristo, hermano. Gracias, Señor. Como paloma, Señor. Como paloma con tus gracias hoy desciende. Como aceite derramado con gemel. Como fuente de agua viva sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tus gracias hoy desciende. Como aceite derramado con gemel. Como fuente de agua viva sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame.